Y Alberto, ya estamos al aire. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende en qué parte del mundo estén. Queremos darle un saludo por cierre de fin de año, este va a ser el último programa del año de Universal TV, el programa de Ciencia y Tecnología. No tenemos a Rosita Delgado el día de hoy, por algún inconveniente personal, pero durante todo este año hemos querido llegar a ustedes a través de entrevistas con personalidades, personas que están activas en todo el mundo de la ciencia, tecnología y principalmente en todo lo que significa este desarrollo tecnológico que se ha acelerado con la pandemia. Pero que ya se veía venir. La tecnología es un factor muy importante que nos ha transformado. Y ya uno ahora habla de transformación tecnológica y la transformación tecnológica tiene una transformación de cuatro elementos importantes. Transformación de las personas, todas las personas, todos nosotros, actores de todo el quehacer humano, tenemos que mirar de una forma diferente cómo se está moviendo el mundo. Tenemos que orientarnos a un enfoque de hacer, de desarrollar, de innovar. Aquí todo el tema de la evolución, de cómo el ser humano aprende, creo que ha sido muy importante. Antes leíamos un curso, un libro y lo importante era que nosotros conozcamos, que sepamos las temáticas. Pero ahora ya el mundo ha tornado en un esquema mucho más, más complejo. Ahora ya no es solo el saber, sino el hacer. Y ahora todo en la evolución del ser humano está dado en que más están sobresaliendo los que saben hacer que los que simplemente saben. Por eso que la competencia, que es la suma de tres elementos importantes, que es el conocimiento, la habilidad y la actitud, son los que catalogan al ser humano. Cuando vemos historias como la de Mark Zuckerberg, la de Bill Gates, o de Elon Musk, o de todos estos grandes actores que han transformado el mundo, Steve Jobs, por ejemplo, uno de los principales, uno de los pioneros, vemos que son personas con otra actitud, una actitud diferente, una actitud a hacer las cosas que muchas veces, inclusive los gobiernos no la hacen. Porque si viviésemos a expensas de lo que los gobiernos deciden hacer, el mundo no cambiaría mucho. No son los emprendedores, son las personas que proponen y desarrollan y hacen. Muchas veces el gobierno no participa y se da cuenta cuando ya la revolución está hecha. Esta revolución tecnológica del Internet, el poder tener información en la nube, el poder democratizar toda esta información, se parece mucho a la aparición de la imprenta, donde la imprenta empieza a masificar el conocimiento humano. Entonces, el factor humano es el factor primordial. Luego está el factor de cómo hacemos las cosas, los procesos, qué cosas hacemos con nuestro conocimiento, los servicios, los trámites. Si hablamos de un gobierno, cómo realiza los trámites y servicios y cómo también esto está siendo altamente impactado por la tecnología. Si hablamos de Estonia, que se considera el país más digital del mundo, con más del 99% de sus servicios digitalizados. Y hay pocos como el matrimonio, que sí tiene que ser el vivo y el directo, como se dice. Entonces, todo el resto puede ser digital. Hoy tuve una experiencia de querer cambiar mi domicilio para mi DNI. Yo estuve tratando meses, le digo, meses. He ido a la oficina, he estado en la oficina, hasta que me dijeron que ya se puede hacer en línea. Hice el intento, bajé mi aplicativo de reconocimiento facial, el aplicativo de reconocimiento facial me identificó. Entré a la portal de la RENIE, en la RENIE me dijeron si quería pagar por tarjeta o ya había pagado. Y le dije, no, que quería pagar. Así que pagué en ese momento y lo que he estado tratando de hacer en meses, lo hice en 10 minutos. Es un ahorro de tiempo, es un ahorro de esfuerzo humano, que es casualmente lo que puede ser un factor de éxito de una comunidad. Se ha demostrado de que la transformación digital puede ahorrar miles de millones de dólares a un país. Pero lamentablemente a veces no hay esa voluntad política para hacerlo. Entonces esos dos primeros factores, que son la transformación de las personas, la transformación de los procesos, de los servicios, son importantes. Pero luego viene el uso de las tecnologías. Y las tecnologías para todo existe ahora, no solo la parte informática. Hay tecnologías que nos ayudan a la identificación, tecnologías que nos ayudan a todo el desarrollo de estos servicios que nosotros tenemos para poder servir a una comunidad. El cuarto elemento importante es la estructura, la estructura de la organización, que viene a ser la organización y la infraestructura. La organización es como nosotros nos interrelacionamos en una organización. Y muchas veces todavía tenemos la tendencia a esta jerarquía, ¿no? Arriba está el directorio, abajo está la parte ejecutiva, más abajo está la parte operativa y la parte funcional. Pero ahora ya no funcionan así las organizaciones. Ahora estamos en organizaciones matriciales. Y aquel que no piensa de esa manera, lamentablemente va a tener ciertos problemas de gestión. Porque la toma de decisiones ya no es simplemente vertical, la toma de decisiones es en todo sentido. Y la gente debe estar empoderada. ¿Empoderada para qué? Para brindar calidad, para brindar eficiencia. Y eso es algo que todas las organizaciones se van a tener que transformar. Y la infraestructura es la infraestructura principalmente de comunicaciones para poder lograr estos cometidos. Antes la infraestructura se pensaba la gran computadora que yo debía tener en la empresa. Ahora ya esa gran computadora está en la nube. Yo simplemente consumo el servicio, elijo y me va a costar más o menos dependiendo del volumen de información. Bien, y ahora para acompañarnos en este programa de cierre de año, tenemos a mi gran amigo Yuri Rojas y a la doctora Liris Valdés. Y no sé si pueden abrir sus cámaras para ver un recuento de este año. Un gran... Hola, Roberto. Estoy ahorita en una reunión ya familiar, pero acá recibí la invitación de Ricardo, así que estoy presente aquí. Bueno, sí, esto ha sido algo informal y Ricardo me dice, invitemos a las personas que han estado con nosotros, adelante, le digo, perfecto. Así que quisiera pues que ustedes también su opinión. ¿Qué les pareció este año? Este año hemos tenido de todo, ¿no? Pandemia, acá en el Perú, cambio de presidente. Y Liris que está en Colombia. Colombia también es un país que está avanzando rápidamente en esta transformación digital. ¿Qué tal si empezamos por Liris? A ver, empecemos por las damas, como dicen, ¿no? Muy buenas tardes, noches, ya casi. Los saludo, los saludo cordialmente. Gracias a Ricardo y Alberto por la invitación. Un poquito corriendo, pero aquí estamos. Un año, un año extremadamente raro, ¿no? Lleno de altibajos, una montaña rusa increíble. Pero creo que como siempre, como siempre le digo a las personas que me rodean, tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Ha sido el año de la resiliencia, ha sido el año de la resistencia, ha sido el año del trabajo en equipo, ¿cierto? Y de la tecnología, del despegue de la tecnología. En donde, bueno, yo creo que hoy por hoy tenemos mucho más claridad, mucho más situado en el lugar en donde debe estar el tema de la transformación digital, los temas de 5G, los temas de la Cuarta Revolución Industrial. Yo creo que por fin entendimos que no era un tema de pandemia, era un tema que se venía trabajando de atrás y que la pandemia dinamizó. Y a eso me refiero cuando, y la invitación siempre que doy es a ver el vaso medio lleno y medio vacío. Ya hay cosas que no vamos a poder borrar, pero sin embargo, importante ver las cosas con todo y problemas, pero ver las cosas positivas de lo que ha dejado este año 2021, que muchos pensábamos que el 2020 nos había preparado para 2021, pero el 2021 comenzó siendo durísimo. Gracias a Dios la cosa ya hoy pinta de otro color, a pesar del Omicron, pero ya pintan las cosas, la economía, la apertura, la reactivación económica, pinta para nuestros países de mejor manera. Así que qué chévere estar acá en este último programa de Universal TV digital. Muchas gracias, Liz. El último del año, no el último programa. Total, el último programa del año, claro. El año, sí. A ver, Luis Montes también acá, mi gran amigo Luis Montes, puede abrir su cámara, por favor, que también vamos a darle el pase a Yuri. Yuri, a ver tus impresiones del año. Bueno, en realidad hace un año coincido con la señorita anterior, más que todo de descubrimiento propio, ¿no? O sea, el primero nos agarró de sorpresa y el segundo nos hemos dado cuenta, los arrastres, la gente que rehace a aprender, la gente que no se adapta. Realmente este año ha sido el año de la depuración. Y ahora tú sabes quién es el necio y quién es el que está tratando de aprender. Yo creo que el próximo año es un año decisivo porque creo que es el año del rechazo al establishment. Es el año donde la gente se va a revelar, ya las economías comienzan a recuperarse, van a haber nuevos emprendimientos, probablemente tecnologías disruptivas que van a salir espectacularmente, como ya lo han anunciado Elon Musk, que lanza su Tesla voz, y eso para mí va a ser algo revolucionario, androides en la casa, y varias cosas. Bueno, ya también está anunciado lo del Mesh, el Metaverse de Facebook, y cosas que van a revolucionar tremendamente en el mundo digital. Y por el otro lado, ya se está viendo, particularmente ya me han pasado dos anécdotas, rechazo a la imposición estatal a nivel mundial de estupideces, como por ejemplo, uno no puede entrar a comprar una tienda porque se olvidó el carnet de vacunación. Son tonterías, o también que viene el tema de que si a los niños se les va a poner la vacuna. Entonces va a haber un rechazo a tu libre albedrío, porque esto lo que ha pasado en estos dos últimos años es una imposición del nuevo orden mundial hacia la sociedad. Entonces ya comienza, la gente dice, oye, pero prefiero morirme a que toda la vida esté encarcelado. O sea, ya comienza la gente a ver eso. Y lo hemos visto, Alberto, en provincia, donde nadie usa tapabocas, y donde la gente vive feliz, y el COVID no se habla, y todo tranquilo. Y bueno, yo creo que el próximo año se avecinan muchos cambios que ni los vemos todavía en el partido, y que más que todo va a ser disruptivos, totalmente relacionados al mundo digital. Esa es mi impresión, y bueno, te agradezco a ti y a Ricardo por la invitación del cierre de año. Muchas gracias, Yuri. Acá tenemos a ver, Luis, tus impresiones, a ver, del año, y qué piensas de lo que ha pasado. Primero, muchas gracias por la invitación. A ver, este es un año, así como el 2020, en el cual todo el esquema de los procesos en el cual está inmerso el país, este, se empiezan a cambiar, no hay disrupción. Los servicios también empiezan a tener algún tipo de disrupción, pues si la tecnología es mucho más disruptiva que antes, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber un cambio en el recurso humano, sobre todo aquí en el país, tiene que haber un cambio en la educación, en el esquema educativo, los vectores de crecimiento, ya no creo que en el Perú son, primero, educación, segundo, educación, y tercero, educación, ¿no? El mayor problema que tenemos es educativo en el Perú, ¿no? Este, pasa por tener, pues, esquemas estratégicos de largo plazo, ¿no? No los tenemos, siempre estamos trabajando para mañana, para mañana, para mañana, o estamos haciendo lo que teníamos que hacer ayer, ¿no? Si no hay una estrategia de, de por medio hacia donde vamos este año o el que viene, pues, este, vamos a estar sumidos en, lo veo desde el punto de vista del país, ¿no? Quiero ser pesimista en eso, pero tiene que existir una estrategia generalizada, ¿no? Una estrategia no solamente en el sector A, B, C o D, sino en general en todos los sectores, ¿no? Algo que, que tenga que articularse, ¿no? Por ejemplo, lo que tú alguna vez decías, este, Tito, era la interoperabilidad entre todos los sistemas, entre todos los sectores, ¿no? No existe todavía en el Perú, de repente algún, uno que otro sector por ahí tiene algo interoperativo, ¿no? Pero la interoperabilidad entre sectores es básica, ¿no? Yo no, no consigo de que empiecen a poner, este, ahora nuevas carreteras o nueva electricidad sin tener en cuenta las comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Eso es una doble inversión, ¿no? Este, haces una carretera, luego la vuelves a abrir para poner zanjas o para poner postes, ¿no? Cuando todo se tiene que hacer en conjunto, ¿no? O sea, no hay interoperabilidad. Igual en los sistemas de salud, ¿no? Los sistemas de salud haces un hospital y de repente lo vuelves a romper para ponerle toda la parte comunicativa, ¿no? Ahora con toda la parte tecnológica. Tiene que haber una, creo yo, tiene que haber cambios en los procesos, cambios en los servicios, cambios en la tecnología, cambios en el recurso humano y sobre todo una profundidad en la, en el servicio educativo y en el servicio de salud, que es en donde creo que estamos, este, no, no, yo diría que no fallo, sino que estamos como 20 o 30 años atrás, ¿no? Todavía en las universidades está enseñando 2G, cuando ya tenemos 5G, ¿no? Por ejemplo, es un cambio fundamental que se tiene que hacer. Todavía se está enseñando electricidad como, como se ha enseñado hace 20 años, cuando ya estamos en la electromovilidad, ¿no? Entonces, hay que hacer un cambio disruptivo. Espero que este año sea, pues, para, para mi gusto, que sea. Yo soy muy optimista de que eso puede ser, pero, este, se tiene que tener a las personas en, en el eje mayor para que puedan hacer estrategia, ¿no? Y eso es lo que creo. Este año para mí ha sido un año de reflexión muy dura en cuanto a, a la transformación digital, porque como te digo, son los, los procesos, son los servicios, es la tecnología, y el recurso humano que todavía, todavía se sigue pensando, para algunos se sigue pensando como hace 20 años, y siguen empujando como hace 20 años, ¿no? Mira, los últimos proyectos de ley para, para las redes de telecomunicaciones, es un proyecto de ley copiado de hace 15 años atrás, y lo han puesto como nuevo. Yo casi me he reído, ¿no? Por ejemplo, para poner en claro. Entonces, yo creo que hay que hacer un cambio radical, total, ¿no? Si no hay esa transformación que todo el mundo pide, es porque ni los procesos, ni los servicios, ni la tecnología están emparejados. Hay que decir un cubo, ¿no? Servicio, proceso, tecnología, y eso hay que, pues, amasarlo muy bien con el recurso humano, que al final eso va a hacer de que el país salga adelante. Ojalá que eso nos lleve a buen puerto. Gracias, y pues, este ha sido un año espectacular contigo, Alberto. Muchas gracias, Luis. Luis, gracias a todos. En realidad, voy a tomar las últimas palabras de Luis en el sentido de necesitamos educación, luego educación, y luego educación. Es correcto, porque yo siempre me hago esta pregunta, ¿no? ¿A nosotros nos están formando o nos están formateando? Y eso es lo que ocurre. En realidad, no está, se está haciendo una buena formación de los recursos humanos a todo nivel para que nosotros podamos hacer esa gran transformación. Ese es algo muy importante, lo que menciona Luis, la parte de interoperabilidad. Yo hace un tiempo tenía, pues, decía, mis cuatro pilares importantes para transformar un país. Son, primero, energía. Tenemos energía. Luego, lo que es la parte de capital. De hecho, aquí en el Perú, el capital, lamentablemente, está, pues, en manos de empresas extranjeras, de bancos extranjeros, y la banca es la que tiene mucha influencia. Esperemos que ahora con los fintech y con todo lo que es la parte de economía digital, eso se nivele. Pero ahí tenemos nosotros una gran falencia, ¿no? El otro es el tema de recursos humanos. Los recursos humanos. Si uno hace una estadística, ¿quiénes son los que manejan la parte de recursos humanos y las personas que manejan las organizaciones de primer nivel, las que son capaces de transformar al país? Y ahí te vas a dar cuenta si están en manos de personas, de peruanos, o están en manos de extranjeros. Lamentablemente, yo creo que no voy a descubrir la pólvora el decir que nosotros nos movemos por intereses internacionales, por las grandes corporaciones, ¿no? Y eso es algo que está a la vista de todo el mundo cuando hablan del nuevo orden mundial y cuando se habla de muchos otros temas. Nosotros somos seguidores. Para que nosotros cambiemos, sí hay una gran oportunidad, la gran oportunidad que tenemos ahora de la virtualización. Ahora nosotros podemos estudiar en cualquier parte del mundo, podemos juntarnos con las comunidades que nosotros querramos y podamos tener nuestros propios planes de desarrollo propios, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, la gran revolución que ha dado el Internet es que uno con una computadora puede revolucionar el mundo. Antiguamente, yo para ser un gran emprendedor, un gran empresario, necesita mucho capital, ya sea en el área de comunicaciones, poner una empresa de comunicaciones, o en el área de minería, o en comercio, o en todo, ¿no? Ahora, si nos unimos, de hecho, con la información que manejamos, podemos revolucionar. Y lo que dice Luis, muy cierto, la interoperabilidad y la base de la integración. O lo que está diciendo Yuri también acerca de lo que nosotros podemos hacer, la decisión que nosotros podamos tomar acerca de qué queremos hacer. Nosotros lo decidimos, pero muchas veces hay muchos factores de influencia, empezando por los factores políticos, económicos, religiosos, sociales. Necesitamos un gran cambio cultural, una revolución cultural. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Yo he vivido muchos años en Estados Unidos, y cuando llegaba un latino siempre lo observaba. Los dos primeros meses él pensaba que estaba en su país, hasta que se daba cuenta que ahí, si él no hacía las cosas bien, iba a ser un bicho raro en el sistema. Y la gente misma ya se daba cuenta, ¿no? No pagaba sus tarjetas de crédito a tiempo, no respetaba las señales de tránsito, hasta que en dos meses, por arte de magia, se transformó. ¿Por qué? Porque le caía una multa de 600 dólares, y si encima quería sobornar al policía, le duplicaban la multa a 2.200 dólares, y ahí se entendía que ahí las cosas tenían que ser bien. Acá no, todavía estamos pensando de que sí, ya va a pasar algo. Lo que está pasando ahorita con las universidades, que fueron descalificadas, ahora viene la segunda oportunidad política. Entonces, así no vamos a avanzar. Pero bueno, concentremos en las cosas positivas, lo que viene el próximo año. Creo que hay muchas expectativas, hay muchas organizaciones. En este ecosistema que estamos trabajando, con Universal TV, con Alumni Perú, con el Club Docente Digital, con toda la red de amigos, consultores, que hemos formado la Plataforma Tecnológica Peruana, que también trabajamos con el Instituto Transformación Digital para el Desarrollo. O sea, grupos humanos de buena voluntad, dispuestos a hacer realmente esta transformación. Así que, muchas gracias a Libis, Yuri, Luis, y a Ricardo, que es la conducción. Él es el que se encarga de convocarnos y llamarnos y hacer estos espacios muy simpáticos. Abra su cámara, por favor, para tomarnos una foto de cierre de fin de año. Ricardo, tú también abre tu cámara, por favor, para tomarnos una foto de fin de año. Aquí hay un pequeño grupo significativo, una muestra. Han habido muchas personas entrevistadas. El doctor Heró, también, que ha sido profesor nuestro, Luis, el doctor Heró. Después también hemos tenido acá a Vigo, Julio Porcel. Ha estado también la doctora Soledad, a Teaga. En fin, hemos tenido muy buenos invitados. El doctor Heredia, la semana pasada. Así que, creo que este espacio es un espacio para que nosotros podamos construir. Mi lema ya hace unos años es una propuesta vale más que mil protestas. Así que, nos ponemos, o quieres en el lado de las propuestas, o en el lado de las protestas. En el lado de las protestas vamos a vivir siempre. Siempre va a haber algo de qué protestar. Vamos al lado de las propuestas. Vamos a desarrollar las propuestas que estamos haciendo de las cuatro Cs. Formemos clubes. Clubes para planear qué podemos hacer. Juntémonos con personas que realmente tenemos factores en común, ideas en común, proyectos en común. Cuando ya plasmemos, pasemos a la otra C de club, de centros de emprendimiento. Formemos centros de emprendimiento de desarrollo social, económico, político, ambiental, centro de desarrollo para temas específicos, industria 4.0, comunicación, el 5G, y hasta hay que pensar en el 6G. Y de ahí pasaron los clusters. Cluster que podemos formar con colegas de Colombia, de Ecuador. Estamos trabajando un proyecto muy bonito con Ecuador que el próximo año debe plasmarse. Así que a la doctora Libby la vamos a invitar también para que se sume Colombia y empezar a trabajar estos temas de investigación, innovación y emprendimiento educativo. La educación debemos revolucionarla primero y de ahí poco a poco influenciar en los otros ámbitos. Y la última C de centros de desarrollo. Una vez que tengamos clusters trabajando en diferentes áreas, los centros de desarrollo deben encaminar el desarrollo de una comunidad. Ya tenemos casi todo se ha escrito. Tenemos un estándar, el ISO 18091 para el estándar de calidad de ciudades. Así como hay el ISO 9000 de empresas, el ISO 18091 está en la calidad de ciudades, que es seguir los parámetros, medirnos, hacer benchmarking, ver cuáles son nuestras brechas y tratar de desarrollar nuestras brechas. Desarrollemos nuestras propias rutas de transformación. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Creo que está levantando la mano Ricardo. Adelante, Ricardo. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ibis? Gusto de saludarlos. Luis, Yuri. Gracias por estar acá con nosotros. Realmente a nombre de todo el equipo de Universal TV Digital y de los proyectos que tenemos en manos para poder lanzarlos en 2022, le estamos pero muy, pero muy agradecidos. A nombre de Rosita, Rosita Delgado, que está ahí, vive en Suiza y nada más, este no ha podido estar hoy día. A nombre de nuestro gran amigo Carlos Peralta también, por supuesto, que es de los cielos, seguramente que nos está mirando. Y a nombre de todo el equipo que estamos, realmente ya hemos avanzado, estamos en 42 países, cada uno con sus credenciales, con sus oficialmente acreditados y listos ya para seguir continuando encendiendo la máquina o moviendo la máquina para 2022. Estoy enormemente agradecido, Albertito, todo un maestro, conductor, amigo, hermano, colega, en lo que existe en la tecnología. Fíjese el lujo que tenemos de personas con nosotros, estornos totalmente orgullosos, muy contentos. Yo creo que hemos superado las expectativas este año 2021, porque nos habíamos trazado, nos habíamos propuesto crear una plataforma, una buena plataforma de contenidos. Yo creo que lo hemos logrado, porque mirando las bibliotecas de cada área, en cada especialidad, realmente tenemos una buena biblioteca. ¿Por qué? Por ustedes. Porque ustedes son los protagonistas, como siempre les he dicho, ustedes son los valores y las personas que van a aportar, aportan y seguirán aportando mucho, no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo entero. Gracias, Alberto. Yo no, disculpe, perdón, no puedo salir porque... Lo he dormido hace dos días, sinceramente, porque estoy en muchas cosas, y la verdad que en estos momentos no salgo, pero les pido disculpas, tú sabes que en otros momentos he salido, y hoy día sí les envío un fuerte abrazo, vía, bueno, virtualmente, de Perú a Colombia y a todo el mundo. Gracias, Alberto. Gracias, Luis. Gracias, Yuri. Libis, muchas gracias. Un abrazo a todos, Ricardo. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Feliciencias fiestas a todos. Hasta luego. Descansen. Un abrazo a todos. Un abrazo a cada uno, de todas maneras, para el saludo de fin de año. Libis, por favor. Un abrazo a un saludo de fin de año. Bueno, yo les deseo que descansen. Ha sido un 2021, creo que para todos, muy fuerte. Y creo que el 2022, tal y como lo dije, en el 2020, en alguna oportunidad, 2021 nos preparó para 2022, y espero que eso llegue hasta ahí. Hay muchísimo por hacer. No sé si Luis o Yuri lo decían, pero hay muchísimo por hacer. Y dentro de lo tanto que hay por hacer, yo creo que la educación es la transformación. Antes de hablar de transformación digital, hay que hablar muy seguramente de educación, porque yo creo que es la estrategia número uno para que realmente hayan cambios profundos. Y para eso hay que trabajar mucho. Decía Rosita, en alguna oportunidad, no dejárselo todo al gobierno. Comenzar a, como decía Alberto, a comenzar a dar ideas y a comenzar a generar cosas nosotros desde acá. De pronto eso es la gasolina para que otros se muevan. Entonces, felices fiestas. Descansen. Pasen mucho tiempo con su familia. Yo creo que la pandemia también nos dejó esa enseñanza tan bonita de la importancia de dedicarle tiempo a la familia, porque no sabemos. Pero, en fin, gócense cada minuto. Vamos a trabajar por la gente. Yo siempre, en los espacios donde tengo mucha, donde puedo llegar, siempre le digo a mis colegas o a las personas que trabajan conmigo, miren, nosotros somos tremendamente afortunados. Y creo que tenemos el gran compromiso, la gran responsabilidad de ser puntas de flecha para los que vienen detrás. Entonces, en mi caso, para las mujeres y para las niñas negras que en Colombia tienen un retraso total en estadísticas de educación, de ciencia y tecnología. Entonces, esa es la invitación. La invitación es a que renovemos fuerzas para que en 2022 podamos seguir trabajando. Por eso es que tanto nos gusta la ciencia, la tecnología y la innovación. Un saludo y, bueno, nos vemos el año que viene, ojalá. Muchas gracias. Yudi. Bueno, igualmente, yo creo que siempre, como dice Libby, hay que ver el vaso medio lleno. Pienso que el 2020 y el 2021 nos ha preparado para dar el salto de que toda persona tiene su puma interior. Yo creo que ya hemos madurado, hemos aprendido a cuidarnos, hemos aprendido a estar en familia. Y hemos aprendido a emprender y coincido con ella que hay que dar nuestro grano de arena para la comunidad, para lo poco que sabes, compartirlo con otros para ser más humanos, más integrados y efectivamente darle con todo la educación, que es lo único que nos va a salvar en la eventual mala suerte que tengamos, que sigamos así. Gracias a todos y felices fiestas. Muchas gracias, Juni. Luis. Bueno, primero deseo que la pasen bien, que la pasen bien, que reciban muy bien este año y de estas fiestas, pues que sea de mucha paz, mucho amor. Y yo creo que, insisto, si no educamos, pues nos vamos a ir a la quiebra. Y a mí, pues yo todavía no descanso porque justo tengo estas dos últimas semanas de exámenes finales y exámenes sustitutorios. Ya te imaginarás, te acuerdas tú, Tito. Estoy en eso y ahora, ¿no? Me dedico a la ausencia y justo en mi alma mater, ¿no? Así que ya se imaginarán que algunos chicos me odian, otros me adoran. Que es normal, que es normal para un profesor. Justo estoy haciendo reclamos, recolgando reclamos. Ya les he dicho que no se preocupe que todos van a tener buenas fiestas. Igual, algunos saldrán jalados, otros no, pero igual van a tener muy buenas fiestas. Un abrazo para todos y cuídense bastante. Bueno, sí, también igual desearles lo mejor para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y me voy a cerrar con mi gran propuesta, que es casualmente esta frase, ¿no? Una propuesta vale más que mil protestas. Así que juntemos personas que quieran hacer propuestas y que quieran desarrollarlas. Un feliz año. Gracias, Ricardo. Gracias. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Listo. Gracias. Pásenlo en familia. Igual, Ricardo, ¿eh? Igual, Ricardo.